Antes de llegar a Europa, ¿cuál es la situación que hemos hablado por meses de los aranceles, de la relación con China? Bueno, yo creo que ahí... Y Europa también, porque hay Europa. Trump ha llegado a un acuerdo de fase 1 que, bueno, pues le ha quitado ya mucho ruido y mucho estrés al... Ya no se habla, ¿no? Al mercado seguramente queda lo más difícil y, bueno, pues es paradigmático también que desde hacía mucho tiempo yo creo que los gobiernos americanos habían intentado corregir algunos excesos y abusos por parte de China que para mí no están tanto en la balanza comercial. O sea, leer el mundo y el comercio mundial por lo que pasa en la balanza comercial en una economía tan globalizada con las cadenas de producción tan repartidas por el mundo no te da una buena foto, aunque Trump le gusta enseñar... La parte... Pero esto tiene mucho más que ver con el liderazgo mundial, con el tema de tecnología, las patentes, la propiedad intelectual. Y entonces, más allá de que los modos de Trump, pues a todos nos producen tensión y cierto estrés, seguramente si no hubiese tensado un poco la situación como lo hizo, pues sería muy difícil sacar algo de... Partido de esta situación. De esta situación y que los chinos, pues de verdad, pues le hayan visto un poco las orejas al lobo y hayan cedido en ciertas cosas. Y yo, bueno, pienso que en ese sentido el acuerdo, pues es razonable y, bueno, sobre todo para los intereses... En efectivo ya no se habla, yo creo que el mercado ya ha asumido... Ha asumido, eso será el tema de nuestra vida, o sea, porque la relación de fuerzas entre Estados Unidos y China... Seguirá ahí, ¿no? Seguirá ahí, ¿no? Y hay temas donde China, pues sobre todo en inteligencia artificial, etc., pues ya no es dependiente de Estados Unidos y ya en muchas áreas, pues va por delante. Claro, claro.